¿Cómo definirías tú a un grande de la música como Placido Domingo? Pues un grande, pues es que es tan grande yo creo que no cabe, porque es increíble, ¿no? Pues no sé, a mí me parece un ejemplo a seguir, de hecho mira, la frase que tenía preparada para decirle que es el mejor ejemplo a seguir, ¿no? Que hoy en día tenemos los españoles como cantante, ¿no? Y sobre todo los chavales jóvenes que empezamos y hacemos musicales y tal, y joder, es muy grande, ¿no? Y que me hayan llamado para poder cantar una canción delante de él, ¿no? Es algo muy bonito. 70 años, o sea, en el aniversario, ¿tú te ves dentro de 70 años cantando? No sé yo, no sé yo si me he llegado a los 50, no, sí, sí, yo creo que sí, claro que sí. Yo me encantaría introducir mis cosas, mi teatro, pues un poco lo que ha hecho él también, ¿no? Pero sus giras son impresionantes. Si te fijas en su página, o sea, tiene de las mejores giras más alucinantes que he visto en mi vida. Dani, comienza ahora un fenómeno como es Operación Triunfo, ¿a ti qué te parece? A mí me parece muy bien, cada uno que se busque la vida como pueda, ¿no? Si eso es una buena publicidad, los hay que salen, los hay que no salen, pero bueno, es un camino más, ¿no? Yo nunca había pensado, se me había ocurrido presentarme a la televisión y resulta que me ha ido muy bien, entonces, pues no lo sé. Sí, pero es un buen trampolín, ¿no? Al menos. Son trampolines, bueno, no lo sé. Hoy en día está tan raro todo que ya no se sabe qué trampolín coger para que te vaya bien, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.